En este video vamos a ver el concepto del patrón arquitectónico Model View Controller, el cual es conocido por sus siglas en inglés NVC, o en español MVC, o como dirían los españoles MVC. Pues lo que propone este patrón es segmentar la complejidad de la aplicación en tres grandes factores. El modelo, que es donde voy a guardar la parte de los datos de la aplicación. La vista, que se centra básicamente en lo que es la presentación de los datos de mi aplicación. Y el controller, que es quien va a controlar los eventos de mi aplicación. Va a controlar el flujo de cómo se va a mover mi aplicación. En un caso específico de una implementación en Java, el modelo está representado por los famosos Java Bins, que son simplemente clases de Java que tienen un constructor nulo, es decir, sin parámetros, y tienen una forma de acceder a sus atributos por medio de getters y setters. Esas son las únicas reglas para hacer un BIN. Luego, en la presentación, o VIEW, tenemos los JSP. En este caso los JSP los utilizamos solamente para mostrar datos. Ahí no estamos haciendo una consulta a la base de datos, ni estamos decidiendo el flujo de la aplicación. Es la vista, solamente muestro datos. Y por tercero, tengo los servlets, que es una implementación en Java, quien va a manejar los eventos, quien va a decidir el flujo, quien va a consultar al modelo de datos, quien va a decidir cuál JSP se va a mostrar. Esto lo va a hacer un servlet. Y la razón por la cual me conviene segmentar mi lógica, segmentar mi aplicación en tres grandes partes, es por la reutilización del código. En el caso de que eventualmente esta aplicación web se me pida que se desea en un entorno de consola, en un entorno swing, o en un entorno web, pero distinto, quiero cambiar de un framework llamado Spring a uno llamado Java Server Faces. Si lo hago con este patrón arquitectónico, pues tengo más posibilidades de reutilizar el código que he estado haciendo durante el desarrollo de la aplicación. Otra gran ventaja es al momento de dar mantenimiento, al momento de encontrar errores en mi aplicación. Ya sé exactamente a dónde ir. Si veo que mi página se muestra de un color que no es el que se pidió, o no es el que debería mostrar, pues ya puedo inferir automáticamente que es un problema de la vista. Voy automáticamente a la vista. Si veo que hay un problema con los datos, que me está mostrando un nombre incorrecto del cliente, pues ya yo sé que hay un problema con los datos, y ya sé que debo dirigirme al modelo de datos. Si mi página se comporta de manera inesperada, me lleva a una página que no debería, pues ya sé que es un problema del controlador, hay algo que está pasando, algo que está fallando con la lógica en mi controlador. De modo que a la hora de dar mantenimiento, pues es mucho más rápido. Sin contar la facilidad que me provee en un equipo donde haya muchos programadores trabajando en una misma aplicación. Puedo separar el trabajo, puedo tener equipos de trabajo que trabajen con el modelo, equipos que trabajen con la vista, equipos que trabajen con el controlador, y al final, implementando este patrón arquitectónico, pues todo se va a integrar de una manera suave, de una manera poco caótica y organizada. Entonces, pongamos un ejemplo conceptual. Tengamos que tengo una página cualquiera, la cual requiere una autenticación de usuario. Al momento de que el usuario entra a visitar mi página, lo primero que ve es mi página que tiene unas imágenes llamativas, y le pide al usuario que introduzca su usuario y contraseña. Esta página que le pide al usuario que ponga la contraseña y su nombre de usuario, es un JSP, es una vista, como habíamos visto anteriormente. El usuario llena los campos de formulario, pone su nombre de usuario, pone su contraseña, e inmediatamente hace clic en el botón de iniciar sesión, pues automáticamente la vista envía esta información a un servlet, a un controlador. El controlador verifica que el nombre de usuario y contraseña es correcto o no, de modo que él decide, si la contraseña fue inválida, pues entonces redirecciona el flujo de la aplicación a una vista que le va a decir que su nombre de usuario y contraseña fue inválido. De lo contrario, si puso un usuario válido, pues entonces el servlet como controlador, pues va a buscar los datos fundamentales de su usuario, y luego le dará a la vista lo necesario para mostrarle el home o el inicio de la aplicación a ese usuario. Pero el servlet como controlador no tiene acceso directo a los datos, necesita de un tercer componente, necesita del modelo de datos, de modo que cuando accede a buscar los datos del usuario para verificar si en efecto son válidos o no, pues lo hace con el auxilio de los Java Beans. Puedo tener un Java Beam para gestionar los usuarios, puedo utilizar tecnologías conocidas como JPA para acceder a los usuarios, o puedo hacer mi propia implementación pura con JDBC y tener un BIN usuario. Entonces a este BIN usuario le pregunto, mira, hay un usuario que se llame X y su contraseña es Z. Entonces si sí es válido, si en efecto es una contraseña y usuario válido, pues entonces el servlet redirecciona el flujo a una página web, a una vista que se llama bienvenido.jsp. Esa es la idea básica. Los motivos a que sigan viendo otros videos de ya más técnicos de cómo implementar este código, recuerden que este patrón arquitectónico no solamente se usa en Java. Si van a usar PHP, pues hay algunos frameworks que te ayudan con el MVC, como por ejemplo CakePHP. Si trabajas en .NET, pues hay una implementación propia de Microsoft, que se llama así mismo MVC. al momento de la creación de este video, pues MVC3 será la última versión para Microsoft.net. Espero que hayan disfrutado de este video y visiten la página para más información, www.raidelto.org. Gracias. Gracias.